Y el Ministerio de Educación dio a conocer que levantó la suspensión que tenía de las actividades académicas luego que se disipara el fenómeno climático IOTA. No obstante, todavía no hay una fecha definida para realizar la prueba de avanzo que sustituye a la PAES de este año. Como hemos visto los cielos este día, tenemos esperanza de poder anunciar prontamente la nueva fecha para avanzo. ¿Cuándo sería? Todavía no queremos adelantar porque no quisiéramos de nuevo que nos digan que viene una nueva tormenta y volverlo a trasladar. Así que vamos a esperar prudentemente unos días para poder fijar la fecha. La Universidad de El Salvador también informó que operará con normalidad a partir de hoy 20 de noviembre y se mantiene en pie la graduación planificada para este día en la Facultad Multidisciplinaria Oriental.